Con la cara a lavar, sin peinar, sin peinar, sin peinar, niña de mis amores, qué guapa estar, 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 con tus encantos naturales, qué guapa estar, qué guapa estar, así mi hijita, qué guapa estar, no te pintes en la cara con orejas y bifiales, que los tuyos son bonitos y además son naturales, no te pintes en la cara, con orejas y bifiales, que los tuyos son bonitos y además son naturales, con la cara a lavar, sin peinar, sin peinar, sin peinar, niña de mis amores, qué guapa